Hola que tal, bienvenidos al canal. Bueno chicos, pues vamos a correr alguna etapa del Rally de Alemania. Vamos a ver que tenemos por aquí. A ver, el otro día la etapa que subí era sprint, esta vez vamos a hacer alguna de las largas. A ver, pues esta misma. A ver, son 10 kilómetros, 700 metros, está bien. Más o menos bastante llana, mucho asfalto, mucho hormigón y algo de empedrado. A ver, coches. Pues vamos a coger un KitKat. Ya que estamos en asfalto, pues un KitKat es una gran opción y puede ser divertido. Vamos a coger, pues, el SEAT Ibiza, por ejemplo. Vamos a cogerlo así, rotulado. Y bueno, pese a que el mejor de los KitKat era el 306 y bueno, aunque no esté aquí el Citroën Sara, que creo que sin duda fue el mejor KitKat que se hizo, vamos a correr con el Ibiza que también era una opción bastante chula. Bueno, son coches tracción delantera, sin turbo, van a muy altas revoluciones los coches y nada, veremos a ver qué tal, a ver si la tracción delantera nos juega alguna mala pasada. Vamos allá. 4, 3, 2, 1, ya. 80, ojo, lomas, giro, escuadra izquierda, no atajes. 200 por Badén. Giro, entilla derecha, no atajes. 250, sobre lomas pequeños. Evidentemente cuando este coche estirar de freno a mano es una locura, ya que esa tracción delantera no tiene mucho sentido. 400. De momento estoy asegurando un poquito las curvas. Sí, de la derecha. y y los cuatro de izquierda en los 80 pasa cruce bueno bastante seguros de momento Giro, escuadra izquierda, no atajes, giro, guilla derecha, no atajes. Alguien está obligado a tirar un poquito de freno a mano. Giro, escuadra derecha, se cierra. Escuadra izquierda, giro izquierda 5, se abre 100 por Baden. Vamos a ver si vamos a hacerla un poquito más rápida. Estas están lentas con los Kid Car, son de sufrimiento. Voy a ser sin detalle cantármelo antes, pero bueno, hemos llegado a entrar en la curva bien. No me esperaba una etapa tan lenta con tantas horquillas. Pasacruces, ojo, salto quizá, izquierda 6, derecha 5, por Baden. Cierra izquierda, su loma pequeña, 80, giro derecha 4. Y de izquierda 4, matajes, 80. A ver aquí. Muchas curvas cerradas y con un Kid Car cuesta. Un gran fallo del copiloto es que no dice la distancia de que faltan las curvas. Y eso es terrible Bien, esa zona Un poquito largos ahí Y vamos a pegarnos bien estas piedras Joder, qué etapa con que corres más cerradas El otro es guillado No hemos cogido muchas zonas rápidas Que son las más divertidas con este coche Pero bueno No va mal el tramo Como lo dice la distancia Muchas veces tienes que frenar Antes de lo que deberías Uy, hemos pisado zanjas Esta zona son las chulas para este coche Otra escuadra Sigue izquierda, sobre loma Sigue, giro, quilla derecha No atajes, 100 Ojo, giro izquierda, 5 No atajes Entra derecha, 6 Ojo, giro derecha, 1 No atajes Buf, no me ha visto bien ese tío Giro, quilla izquierda No atajes 60 60 Giro, quilla derecha No atajes Sigue izquierda, su loma Giro, quilla izquierda No atajes La meta Y Aquí hasta el final Bueno El coche como podéis ver Ha llegado de una pieza 6 49 1 A ver cuánto Bueno, segundos Mira A 5 segundos del primero Está como siempre lo tengo puesto En modo profesional Y el otro día creo que Que quedé tercero Si no me equivoco Hoy segundo Mira, ha ido algo mejor Con los Kid Car A 4 segundos Y 7 décimas del primero Que supongo que si Hubiese hecho mejor Por las horquillas Que han sido muchísimas Los cruces estos Pues igual Igual hubiese Hemos llegado a quedar primeros Pero bueno No ha ido mal Nos hemos divertido Y nada Espero que os haya gustado Y hayáis disfrutado Del tramo Nos vemos en el próximo Un saludo